¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en una video reacción de la nómina de la selección chilena de la Copa América 2021. Vamos a ver cuáles son los nominados de Martín Lazarte. ¿Por qué siempre casi le digo lasaña? No sé por qué. Recuerden que este video está patrocinado por OneFootball. En OneFootball puedes vivir la mejor información pre y post partido. Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados en vivo y mucho más. Ya lo sabes, si quieres convertirte en un experto futbolero, descarga OneFootball y apoya a tu país en esta Copa América que se viene con todo. Ya sabes, y si ya la tienes instalada, vuelve a la instalada con el nuevo link en la descripción. OneFootball, patrocinador de este canal. Link en la descripción totalmente gratis. Vamos a ver quién está. Este video lo estoy grabando un día después de que salió la nómina. No la he visto por completo. Sí vi que, si no me equivoco, Claudio Bravo va a estar. Arturo Vidal también creo, así que vamos ahora sí a la video reacción. Ok, los nominados serían Gabriel Arias, que anda bien este chico. Creo que está bien Arias. Claudio Bravo, aquí me intriga. Gabriel Castellón, ¿por qué no está Cortés? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no está Cortés en el arco? Deberían darle una oportunidad a Cortés, no sé. Después iría Tomás Alarcón, Charles Arangui, Pablo Aranguis, Luciano Arriagada. Toma ya, toma ya. Para los que criticaban, Luciano creo que podría ser pieza clave en el recambio de la selección chilena. Y también en los últimos minutos de la selección chilena, cuando los partidos fundamentales. Así que yo le doy fichas a Luciano Arriagada. Después tendríamos a Claudio Baeza, al Ben 10, Ben Bretton Díaz. Después tendríamos a Pablo Galdámez, Daniel González, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, el querido por todos. Y también Gary Miedel, Eugenio Mena, Jan Meneses, yo menese, es increíble lo que hace Meneses. Clemente Montes, también, qué bueno que esté Clemente Montes. Felipe Mora, Marcelino Núñez, Carlos Palacio, César Pinares, me gusta el Carlos Palacio. Eric Pulgar, Enzo Rocco, Alexis Sánchez, Francisco Cerrealta, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y Arturo Vidal. Sí, creo que va a estar. En conclusión, está muy, muy buena la nómina. No me gustan algunos nombres como Maripán. Creo que después de todo lo que se ha mandado, yo creo que igual se le podría dar una segunda oportunidad y que sea su Copa América. Esperemos que aprenda de sus errores. Luciano Arriagada creo que va a ser fundamental en todo el proceso de la Copa América. y espero que esté agarrando experiencia, sea como esponja y agarre mucha, mucha experiencia y felicidades también a este chiquillo muy, muy joven. Claudio Bravo va a ser el capitán. Eso lo tengo más que claro que Claudio Bravo va a ser capitán. Arturo Vidal, pucha que nos hizo falta Arturo Vidal en la eliminatoria. Y ahora que esté acá, esperemos que quede el 100%. Así que eso más que nada chicos, era mi reacción a la nómina. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden rogar un like. Suscribirse al canal que es totalmente gratis. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye, bye. Мыии pues jamás 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 Gracias por ver el video.